Hola chicos, buen día. Vamos a darle secuencia a nuestra actividad del día de hoy jueves. En lo que corresponde a ciencias naturales, vamos a hablar acerca de lo que son las bacterias. Antes de mostrarte las diapositivas, me gustaría que tú me dijeras, ¿qué son las bacterias? Entonces, ¿dónde podemos encontrar las bacterias? ¿Conoces algunas de ellas? Bueno, para empezar, ¿verdad? Lo que son las bacterias, pues, antes de mostrarte la diapositiva, te puedo decir, ¿verdad? Que son microorganismos muy diminutos, muy pequeñitos, que nosotros no los podemos ver a simple vista. ¿En dónde están? Se encuentran en varias partes, incluso en tu casa, en la calle, en cualquier lugar, ¿sí? Incluso cada una de las cosas que nosotros podemos tocar pueden estar presentes, pero nosotros no los podemos ver porque por su diminuto tamaño, ¿sí? Pues, aquí, si tú observas, ¿verdad? Son algunos ejemplos de algunas bacterias, por eso te lo puse como portada aquí principal, ¿verdad? Esos son algunos que nosotros no podemos visualizar, pero, pues, sí tienen un nombre determinado para poder identificarlos. Por ejemplo, aquí dice cocos, estreptococos, espirilus, estafilococos, diplococos, esporos bacterianos, bacterias flasgeladas, vibrios, vacilos. Ok, esas bacterias que nosotros, pues, estamos mencionando, ¿verdad? Pueden estar presentes en cualquier lugar. Algunas de las bacterias, ¿verdad? Las consideran, este, la mayoría de las personas que son, pues, dañinas para lo que es tu cuerpo. Pero también tenemos algunas bacterias que son benéficas, ¿verdad? Para la elaboración de algunos productos que ahorita vamos a mencionar, como que productos, ¿sí? No sé si tú alguna vez estás enfermado o has, este, ha ido al doctor, te hayan llevado tus papás y te hayan dicho que te has enfermado por alguna bacteria, ¿sí? Supongo que a lo mejor y sí, ¿verdad? Más de alguna vez. Entonces, vamos a checar y vamos a iniciar con nuestra diapositiva, que es el concepto, ¿sí? Vemos, a ver, permíteme, vamos a cambiarla. Este, tenemos aquí, dice así, las bacterias son microorganismos por su diminuto tamaño. Así es, como te mencionaba al inicio, ¿verdad? Pues, prácticamente, este, nosotros no podemos, este, visualizarlas a simple vista. No puedes, este, cumplen la misma función que otro ser vivo. A ver, ¿qué función cumplen? Pues, nacen, crecen, se reproducen, respiran, se nutren y mueren. Si tú te das cuenta, cumple la misma función que lo que son las plantas que los animales, ¿sí? Por ser tan pequeños, no tienen órganos como los animales o las plantas, pero sí las mismas funciones vitales que te acabo de mencionar, que nacen, crecen, se reproducen, respiran, se nutren y mueren. Bien, estas son las principales funciones que realizan, este, lo que son las plantitas, ¿verdad? Y lo que son, este, los animales, ¿sí? Sigamos. También las bacterias son el organismo más abundante en el planeta, dice, ya que hay millones en todas partes, han existido desde hace millones de años en la Tierra. Y los podemos encontrar en el suelo, en la Tierra, el agua, el aire, los animales, las plantas, las rocas, objetos que se encuentran en la casa. Y, claro, también en nosotros mismos, ¿sí? Sí, nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero, pero incluso, ¿verdad?, este, llegan a afectar tu organismo dependiendo, ¿verdad?, qué tipo de bacteria sea, ¿verdad?, puede provocarte, pues, enfermarte a lo mejor, ¿sí? Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, lo que son dos imágenes. La primera donde nos muestra, ¿verdad?, que la chica está utilizando lo que es un microscopio. Este apartito que ustedes logran ver aquí es útil, ¿verdad?, porque a través de este microscopio nosotros podemos visualizar todos los microorganismos que son muy pequeños. Es decir, los que no podemos ver a simple vista, pues, se utiliza lo que es el microscopio y de esa forma podemos darnos cuenta qué tipo de microscopio, qué tipo de bacteria es, perdón, y cuál es su nombre también, ¿sí? Pues, las personas especializadas, ¿verdad?, en todo ello, pues, este, cuando te hacen a ti un estudio, ¿verdad?, pues, se dan cuenta qué tipo de bacteria te dañó en tu organismo en dado caso de que si te enfermaste, ¿sí? Bueno, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Tenemos algunos tipos de bacterias, este, los que más sobresalen, ¿verdad?, o los más comunes, pues, te mencioné estos, las proteabacterias, las bacterias filamentosas, que son estas, las espiroquetas, que son como unos espirales, los cianobacterias, estos son, este, algunos tipos de bacterias, ¿verdad?, que nosotros, este, pues, podemos distinguir con mayor facilidad, ¿sí? También nos damos cuenta, ¿verdad?, de que lo que son, este, las bacterias, como te mencionaba al inicio, son benéficas porque nos permiten elaborar algunos tipos de productos. Entre ellos podemos encontrar, pues, este, pues, la cerveza. La cerveza también está, está elaborada, ¿verdad?, con algunos, este, microorganismos, como las bacterias, lo que es la leche, el yogur, la crema, algunas pastillas, ¿verdad?, que son consideradas como antibióticos, ¿verdad?, también son elaboradas precisamente de lo que son algunas bacterias. También, otro tipo de alimentos que podemos encontrar, pues, es el pan, las aceitunas, los quesos, los quesos, ya te los había mencionado, lo que son los vinos, la cerveza, el vinagre, el yogur, etc. Hay también otros productos, ¿verdad?, que son elaborados precisamente de algunas bacterias y se consideran beneficiosas, ¿verdad?, porque, pues, nosotros las consumimos, nosotros, este, las compramos, las, este, no sé, me imagino yo que a la mayoría de ustedes, pues, les gusta consumir lo que es el pan, el yogur, el queso, la crema, ¿sí?, a sus papás, ¿verdad?, pues, este, la cerveza o el vino, los licores, ¿verdad?, todos esos, este, productos que te estoy mencionando son elaborados con algunas bacterias que son muy beneficiosas, ¿de acuerdo? Bueno, ok, entonces, este, vamos a continuar con, este, la siguiente, bueno, con la siguiente indicación que te voy a dar, ¿qué vamos a hacer el día de hoy?, algo muy sencillo, chicos, muy, muy sencillo, vamos a tomar nota precisamente de lo que es nuestra clase, pues, este, prácticamente, ¿verdad?, es el concepto de lo que es, este, las bacterias, ¿verdad?, este, los tipos de bacterias, ¿qué beneficios nos dan, este, las bacterias beneficiosas?, ¿qué productos elaboran?, ¿sí?, y también algunas, pues, este, no nos benefician, ¿verdad?, porque produce que nosotros nos enfermemos de algo, por ejemplo, no sé quién le ha dolido en alguna ocasión la garganta, que les dicen, no, pues, este, tiene, tiene dolor de garganta y trae alguna infección, ¿verdad?, producida por alguna bacteria o algún otro tipo de enfermedad, ¿verdad?, que es, este, producido precisamente, ¿verdad?, no sé, problemas estomacales o alguna otra enfermedad producida precisamente por esta, ¿sí?, una de las recomendaciones que se da por eso día con día, ¿verdad?, es de que nosotros, este, seamos muy higiénicos, ¿verdad?, porque, pues, prácticamente, en donde quiera que nosotros estemos, ¿verdad?, podemos, puede haber bacterias, por ejemplo, en todo lo que nosotros tocamos, en lo que son la, lo que es la puerta, la ventana, este, las escaleras, el pasamanos, o sea, en todas áreas donde tú estés, ¿verdad?, hay, este, bacterias que nosotros no podemos, este, visualizar y que algunas pueden llegar a ser dañinas porque afectan tu salud, ¿de acuerdo?, bueno, entonces, ¿qué nos recomiendan ahí?, pues, este, mantener una buena higiene, también bañarnos diariamente, lavarnos bien las manos, limpiar las áreas donde nosotros, este, utilizamos día con día, por ejemplo, ahorita si tú estás, este, utilizando algún escritorio, término de trabajar, recojo mi material, limpio mi área de trabajo, o el lugar donde tú estés, donde tú ocupes, debe de tener una buena higiene, ¿de acuerdo, chicos?, pues, esta es nuestra pequeña actividad, como te mencioné, es algo muy sencillo por realizar el día de hoy, tómame nota, por favor, de tu clase, porque ya el día de mañana vamos a trabajar con nuestro libro de integrado, que es para darle secuencia a lo que es este tema, ¿de acuerdo?, bueno, pues, cuídate mucho y te veo mañana.